porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén lectura del libro del apocalipsis del apóstol san juan yo juan vía un ángel que venía del oriente traía consigo el sello del dios vivo y gritaba con voz poderosa a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar les dijo no hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro dios y pude oír el número de los que habían sido marcados eran ciento cuarenta y cuatro mil procedentes de todas las tribus de israel vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla eran individuos de todas las naciones y razas de todos los pueblos y lenguas todos estaban de pie delante del trono y del cordero iban vestidos con una túnica blanca llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa la salvación viene de nuestro dios que está sentado en el trono y del cordero y todos los ángeles que estaban alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres vivientes cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a dios diciendo amén la alabanza la gloria la sabiduría la acción de gracias el honor el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro dios entonces uno de los ancianos me preguntó quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca yo le respondí señor mío tú eres quien lo sabe entonces él me dijo son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del cordero palabra de dios vamos señor al salmo responderemos todos esta es la clase de hombres que te buscan señor todos este es la clase de hombres que te buscan señor del señor es la tierra y lo que ella tiene el orbe todo y los que en él habitan pues él lo edificó sobre los mares él fue quien lo asentó sobre los ríos todos todos esta es la clase de hombres que te buscan señor quien subirá hasta el monte del señor quien subirá hasta el monte del señor quien podrá entrar en su recinto santo el de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso todos esta es la clase de hombres que te buscan señor ese obtendrá la bendición de dios y dios su salvador le hará justicia esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti dios de jacob todos esta es la clase de hombres que te buscan señor lectura de la primera carta del apóstol san juan queridos hijos miren cuánto amor nos ha tenido el padre pues no sólo nos llamamos hijos de dios sino que lo somos si el mundo no nos conoce es porque tampoco lo ha conocido a él hermanos míos ahora somos hijos de dios pero aún no se ha manifestado como seremos al fin y ya sabemos que cuando él se manifieste vamos a ser semejantes a él porque lo veremos tal cual es todo el que tenga puesta en dios esta esperanza se purifica a sí mismo para ser tan puro como él palabra de dios te alabamos señor el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo cuando jesús vio a la muchedumbre subió al monte y se sentó entonces se le acercaron sus discípulos en seguida comenzó a enseñarles hablándoles así dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos dichosos los que lloran porque serán consolados dichosos los sufridos porque heredarán la tierra dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia dichosos los limpios de corazón porque verán a dios dichosos los que trabajan por la paz porque lo llamarán hijos de dios dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos dichosos serán dichosos serán ustedes cuando los injurien los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía alegresen y salten de contentos porque su premio será grande en los cielos gloria a ti señor jesús amados hermanos invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida y dámosle a él que nos asista y dámosle al espíritu santo que nos acompañe que prepare nuestro corazón nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra que nos haga tierra fértil y dámosle al señor que envíe su santo espíritu en este día y nos dé la gracia de interpretar su divina palabra por eso ahí donde estás quiero invitarte a que invoquemos al espíritu santo diciendo todos santo y divino espíritu llena nos plenamente de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis desde los eeuu compartiendo la palabra de nuestro señor jesucristo compartiendo el evangelio del día con el padre marcos galvis hermanitos hermanitos hoy hoy es domingo domingo día del señor domingo primero del mes de noviembre al lado y bendigo a dios por la vida de cada uno de ustedes al lado y bendigo a dios por este encuentro por esta oportunidad que nos regala bendito sea dios bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos permite el clarear del nuevo día nos permite esta oportunidad buenos días buenas tardes buenas noches para cada uno de ustedes los hermanitos hoy es domingo día del señor domingo primero del mes de noviembre la iglesia recuerda hoy a todos los santos hoy la iglesia recuerda a todos los santos y por eso hoy estamos invitados a ser santos estamos invitados a ser santos primero dilo luego creelo porque ustedes y yo creemos que la santidad es solamente para aquellos que están en los altares no 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 creemos que la santidad es inalcanzable no 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 la santidad es para todos nosotros los que estamos vivos los santos fueron personas que vivieron las virtudes teologales la fe la esperanza y la caridad ustedes y yo podemos vivir estas virtudes ustedes y yo podemos vivir esto que dios nos regala para que alcancemos la santidad quiero hacerte una pregunta quiero hacerte una pregunta y me gustaría que respondiera en los comentarios te pregunto has leído la vida de algún santo conoces la historia de algún santo has escuchado hablar de algún santo te pregunto cuál es el nombre de tu santo favorito cuál es el nombre de aquella persona que vivió las virtudes teologales y ahora está en la presencia de dios ustedes y yo podemos responder en los comentarios para que tengamos presente tengamos presente de que la santidad podemos conseguirla podemos alcanzar la busquemos la santidad en vida hoy nadie pelea y nadie lucha por alcanzar la santidad hoy todo el mundo anda peleando y discutiendo por herencias por cosas materiales pero si usted se pone a observar muy pocas personas quieren alcanzar la santidad muy pocas personas quieren conseguir la santidad que ustedes y yo nos sumemos a encontrar la santidad en este día a través de la palabra de dios día de todos los santos en este día vamos a ver con la palabra de dios que los santos si pueden orar por nosotros porque resulta que nosotros los católicos en el templo tenemos santos y entonces los hermanitos evangélicos se han dado a la tarea de criticarnos y crear mentiras y falsedades diciendo que los santos no pueden orar que los santos no pueden interceder porque el único intercesor intercedor entre dios y los hombres se llama jesucristo amén aleluya y entonces los santos no tienen ningún poder esa mentira de los protestantes no está basada en la biblia le voy a mostrar con la palabra de dios en primer lugar que ustedes y yo podemos podemos escuche tener la certeza de que los santos si pueden interceder por nosotros además la oración de los santos según la biblia es como un incienso agradable a dios por eso la iglesia hoy día de todos los santos nos enseña que esos santos si pueden interceder orar pedirle a dios por nosotros que si hacen oración y en segundo lugar vamos a ver en el evangelio de hoy cómo podemos obtener la santidad cómo podemos practicar la santidad cómo podemos llegar a la dicha del cielo siendo felices jesús nos coloca algunos pasos que ustedes y yo debemos tener presente nuestra vida que ustedes y yo debemos vivir vamos con lo primero abramos la biblia la palabra de dios el libro de apocalipsis capítulo 5 versículo 8 para callarle la boca a los protestantes para enseñarle a los protestantes que según la biblia los santos si hacen oraciones por nosotros que los santos si elevan ruego por nosotros para que los protestantes puedan comprender en este día de todos los santos que los santos si nos dan una oración por nosotros oído al tambor paren la oreja apocalipsis capítulos 5 versículo 8 y siguiente cuando tomó el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el cordero estaban en el cielo y ellos estaban postrados ante el cordero cada uno tenía un arpa está hablando de los santos cada uno tenía un arpa oído al tambor y copas llenas de perfumes que son las oraciones de los santos y copas repito llenas de perfumes que son las oraciones de los santos ante el altar de dios ante la presencia de jesucristo están los perfumes las copas que están llenas y son las oraciones de los santos por eso cuando un protestante dice que no se puede tener santos como intercesores están equivocados porque el libro del apocalipsis del apóstol san juan capítulo 5 versículo 8 nos enseña que las oraciones de los santos son un perfume agradable a dios para que usted se dé cuenta que los hermanos protestantes nos han vuelto a engañar y nos han vuelto a mentir los santos si pueden orar a dios interceder por nosotros ante el cordero que es jesucristo no te dejes engañar católico ahora vamos a ver con la palabra de dios que estos santos que están en la presencia del señor no están muertos porque resulta que los protestantes les estoy mostrando que pueden orar por los por nosotros pero resulta que los protestantes andan diciendo que cuando una persona se muere mañana día de todos los fieles difuntos vamos a hablar del tema de los muertos dicen que cuando uno se muere pues ya se acabó todo hasta que venga jesucristo pero la palabra de dios no nos enseña eso la palabra de dios nos enseña que hay santos hablando con dios que hay santos pidiendo justicia que hay santos intercediendo por las personas la palabra de dios nos enseña que los santos han lavado sus vestidos blancos los han puesto blanco y están ante la presencia de dios que es mentira lo que dicen los protestantes de que no existen los santos ellos no tienen santos eso es verdad pero de que no tengan santos no significa que no existan no significa que no hayan no significa que puedan existir porque los santos existen según la biblia apocalipsis capítulo 6 versículo 9 ya vimos como las oraciones de los santos son ante la presencia de dios un perfume ahora vamos a ver que los santos están vivos ante la presencia de dios apocalipsis capítulo 6 versículo 9 y siguiente oído al tambor cuando el cordero abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido inmolados a causa de la palabra de dios y del testimonio que había dado dice la palabra de dios vi los que habían sido inmolados los que habían sido asesinados los que habían perdido la vida a causa de la palabra de dios vamos a ver si están vivos ante la presencia de dios o vamos a ver si se murieron ellas clamaban a voz en cuello ellas las almas de los que habían muerto a causa de la palabra de dios clamaban a voz en cuello dígame usted hermanito evangeliquito si usted dice que los santos no existen porque el día de la resurrección vamos a resucitar y ahí donde nos van a juzgar y que los santos no pueden orar que los santos no pueden pedirle a dios porque la palabra de dios dice oiga que las voces de ellos clamaban a voz en cuello porque dice que los santos hablaban hablaban a dios oraban y elevaban una conversación con dios hasta cuando señor santo y verdadero tendrás tardarás en hacernos justicia y en vegar nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra entonces se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que esperaran todavía un poco hubo una conversación con esas personas que eran los santos que habían entregado su vida a causa del testimonio de la palabra como es que los hermanos protestantes dicen que los santos no existen que los santos no pueden orar es una mentira que le han enseñado los falsos pastores ellos se han dejado creer y por eso andan engañando vamos a pasar al capítulo siguiente de apocalipsis capítulo 7 versículo 13 y siguiente oído al tambor y uno de los ancianos me preguntó quiénes son y de dónde vienen los que están vestidos de túnicas blancas y yo le respondí tú lo sabes señor y él me dijo estos son los que vienen de la gran tribulación ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del cordero por eso oigan bien están delante del trono de dios y le rinden culto día y noche en su templo el que está sentado en el trono habitará con ellos nunca más padecerán ni hambre ni sed ni serán agobiados por el sol y el calor esas personas que están en la presencia de dios no podemos decir que están vivos porque dicen no aguantarán no sufrirán más hambre ni sed ya murieron su alma ha ido a la presencia de dios y a ellos los llamamos santos porque están hablando con dios están intercediendo por nosotros y pidiendo por aquellos que le quitaron la vida por aquellas personas por eso cuando usted va al templo y hace una oración a un santo recuerde que esa oración será llevada ante la presencia de dios como un incienso ante la presencia como un perfume agradable a dios eso lo enseña la biblia los hermanos protestantes enseñan las doctrinas que los falsos pastores le han dicho le han enseñado para engañar al pueblo y para mentir no nos dejemos engañar no nos dejemos meter gato por liebre vamos al evangelio de hoy de san mateo capítulo 5 versículo 1 y siguiente cómo podemos llegar a ser santos cómo podemos alcanzar nosotros la santidad escuchen en aquel tiempo cuando jesús vio a la muchedumbre subió al monte y se sentó jesús vio que había muchas personas siguiéndolo subió al monte y se sentó entonces se le acercaron sus discípulos en seguida empezó a enseñarles y les habló así enseñanza para los discípulos de jesucristo cómo podemos alcanzar nosotros la santidad oído al tambor dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos en primer lugar ustedes y yo debemos acordarnos que hay un reino y debemos desear ese reino cuando usted es una persona que tiene muchas cosas materiales que tiene muchas riquezas materiales se olvida de las cosas del reino de los cielos y eso es un error porque efesios capítulo 5 versículo 5 nos enseña que una idolatría es el amor al dinero dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos significa que ustedes y yo aquí en la tierra en medio de las cosas que tengan debemos recordarnos que tenemos un alma que va a ir a la presencia de dios que va a ir a la presencia de dios si usted es una persona que se olvida de su alma y solamente se acuerda de tener dinero de almacenar cosas de almacenar de tener y tener y se olvida de que va a ir a la presencia de dios entonces qué reino está construyendo un reino en la tierra un reino terrenal y la palabra de dios nos invita que para ser santo debemos acordarnos del reino de los cielos y que las riquezas no nos impidan acordarnos del reino de los cielos usted quiere ser dichoso acuérdate del reino de los cielos dichosos los pobres de espíritu sea una persona desprendida sea una persona caritativa sea una persona que tenga caridad con el prójimo con el necesitado mire la vida de los santos cuántos santos dejaron todo las riquezas que tenían y se fueron a vivir en un convento la regalaron a los pobres se acuerdan del joven rico cuando jesús le dijo te hace falta una sola cosa vende lo que tiene dale el dinero a los pobres y luego ven y sígueme el joven no lo hizo porque tenía muchos bienes oigan bien escuchen segundo dichosos los que lloran porque serán consolados dichosos los que lloran porque serán consolados y fíjense que el hablar de la riqueza va unido al consuelo de las lágrimas porque parece que las personas que tienen riquezas no lloran parece que las personas que tienen fortunas no sienten ningún malestar en la vida no sienten ninguna inconformidad no sienten ninguna escasez no sienten ninguna necesidad ningún cambio para ellos todo es paz y alegría para ellos todo es el dinero compra la felicidad siempre andan alegres siempre andan celebrando siempre andan festejando siempre andan banqueteando se acuerdan del pobre lázaro y el rico epulón el rico epulón banqueteaba espléndidamente todos los días y el pobre sufría en la puerta y jesús dice dichosos son aquellos que sufren como lázaro en la puerta son aquellos que lloran son aquellos que pasan necesidad que pasan problemas que pasan conflicto que pasan por situaciones adversas que dicen yo no tengo nada y eleva los ojos a dios clamando señor socórreme señor ayúdame dichosos los que lloran porque ellos oigan dichosos los que lloran porque ellos serán consolados y también cuando una persona muy querida muere cuando usted esté pasando por algún problema no le dé pena llorar no le dé pena desahogarse no le dé pena ir al santísimo hablar con el sacerdote no le dé pena porque serás consolado serás consolado mucha gente se cohibe de las ganas de llorar mucha gente se cohibe de las ganas de estar en un momento determinado hasta el punto de derramar lágrimas porque le da pena porque le tienen miedo al que dirán dice jesús el santo llora el santo también derrama lágrimas oigan dichosos los que sufren porque heredarán la tierra entonces jesús nos muestra que el acomodarnos el estar en contra del sufrimiento del dolor no es bueno por el contrario que ustedes y yo suframos nos ayuda a comprender a las otras personas que sufren mire cuando venía para acá a eeuu yo no sabía que era pasar una trocha en las condiciones que la están pasando los migrantes no sabía había pasado la trocha muchas veces pero no había tenido ningún inconveniente no lo había tenido y porque sufrí los inconvenientes que sufrí ahora puedo comprender más a la gente inmigrante que está saliendo de venezuela que está pasando por los caminos verdes o trochas me levanté a las 4 de la mañana para pasar la trocha y vine llegando pasar la trocha a las 4 de la tarde 12 horas esperando para pasar la trocha el río se creció hay que pasar por un río desde colombia desde venezuela colombia el río se creció oiga y en el camino en el camino las personas andaban cargadas de maletas cargadas de bolsos cargado de ropa de cosas y en el camino nos encontramos con muchas con muchos retenes retenes de guardia retenes de policía retenes de guerrilla retenes del ejército muchas alcabalas y en el camino en cada alcabala había que pagar darle dinero para poder avanzar y no era que era un juego lo apuntaban a usted con un arma estaban armados las personas que estaban cobrándole a los venezolanos mismos venezolanos para que salieran de venezuela y al llegar al otro país de la misma manera estaba el ejército colombiano apuntando con arma si usted pagaba podía pasar si usted no paga se tiene que quedar hasta que haya cambio de guardia y pueda usted colarse y ahí estuvimos esperando y esperando 12 horas para poder pasar ahora comprende cuál es el sufrimiento de mis hermanos venezolanos cuando van a salir de venezuela porque la frontera está cerrada y deben pasar por caminos verdes y dice jesucristo dichosos los sufridos porque heredarán la tierra cuando usted sufre usted comprende al que sufre dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados dichosos los que tienen hambre y sed de justicia que no se les ha hecho justicia ustedes creen que en venezuela es justo o en cualquier país del mundo es justo que mientras los gobernantes vivan ricos como magnantes vivan con todas las comunidades con todas las comodidades el pueblo esté pasando por hambre y necesidad creen que es justo que hayan niños muriendo de hambre niños muriendo en los hospitales personas que no tienen medicamento estemos pasando por las situaciones en venezuela que estamos pasando de la gasolina de la comida de todos los servicios básicos no es justo mientras que uno se enriquece los otros en provecho eso no es justo dice jesús el santo debe pasar por estas necesidades y por eso le doy unas palabritas de aliento a aquellos países donde el comunismo está entrando donde el comunismo está entrando tengan mucho cuidado al elegir su gobernante porque pintan pajaritos preñados de un tal socialismo y llegan con el comunismo a acabar con todo a hacer sufrir al pueblo dichoso los que tienen hambre y sed de justicia desaparecen la gente desaparecen las personas desaparecen y no sabemos dónde la han puesto los las los las leyes no las cumplen no la siguen todo se mueve por dinero y dice la palabra de dios tenemos hambre y sed de justicia en venezuela y en diferentes países del mundo entero cuba nicaragua tenemos hambre y sed de justicia en algún momento seremos saciados dichoso los limpios de corazón porque ellos verán a dios el santo debe tener un corazón limpio dichoso los que trabajan por la paz porque se llamarán hijos de dios los santos trabajaban por la paz trabajaban por la paz no por la guerra no seamos conflictivos dichoso los perseguidos por causa de la justicia porque heredarán el reino de los cielos y cuando nos persigan por causa de la justicia por decir las cosas recuerde que vamos a tener el cielo y termina diciendo dichosos serán ustedes cuando los injurien los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía alégrense y salten de contento porque serán grandes en el reino de los cielos el premio que van a recibir cuando los injurien los imánitos invangélicos nos andan injuriando porque nosotros tenemos santos porque el día de mañana vamos a recordar a nuestros fieles difuntos los hermanos protestantes nos van a incuriar pero no solamente ellos los gobiernos las personas se van a reír se van a mofar de nosotros y van a decir el santurrón viene llegando el que yo no sé que el chupamedia el que se lo vio en la iglesia el nuestra recompensa será grande en el reino de los cielos que ustedes y yo por miedo por pena no perdamos esa recompensa que el señor nos tiene en el reino de los cielos que es la santidad que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana dios mediante a la misma hora por el mismo canal día de todos los fieles difuntos no faltes te esperamos hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puedes seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo